Tenemos en línea a Mariel Fornoni, es socia directora de Management and Fit, es doctora en Economía y Empresariales, y la tengo en línea. Hola Mariel, soy Macu Mazuka, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, ¿dije politóloga? Porque sos politóloga, no sé si lo dije. No, no soy politóloga. Quería consultar acerca de, bueno, de cómo estás viendo todo esto, en qué están trabajando, cuáles son las encuestas, quiénes son los candidatos, cómo son los números. Danos un paneo general de lo que está ocurriendo con los políticos y sus posibilidades y con los pasos que se acercan la semana que viene, en 10 días. Bueno, la verdad que estamos frente a unos pasos bastante inciertos, ¿no? Producto de que todavía hay bastante confusión en la gente y también hay bastante confusión en los encuestadores, porque es cierto que hoy la gente se resiste bastante a contestar encuestas, ¿no? Entonces nosotros tal vez a veces tenemos para uno que contesta una encuesta nueve que te corta y como que no te atiende o que te dice no te quiero contestar. Y eso para nosotros genera una dificultad en torno a qué significa esa no respuesta. Esa persona que no te responde, no va a ir a votar, es el menos politizado. Pero, perdón, te interrumpo acá. Da la sensación que es el tema del momento, ¿no? Que es como que no va a votar, ¿no? O sea, sería un poco la respuesta que nos preocupa. Cuando nosotros le preguntamos a la gente que responde las encuestas, ¿usted va a ir a votar? Nueve de cada diez dicen que sí, pero después sabemos que eso no ocurre. Entonces, ese que no te quiso responder es porque no va a ir a votar, o por ahí no, o por ahí es el más fanático, o por ahí es el más politizado, o el menos politizado. La verdad es que tenemos bastante incertidumbre en este sentido. Y los números generan bastante también incertidumbre porque son muy cerrados. Entonces, nosotros tenemos hoy una diferencia a favor de Horacio Rodríguez Larreta de dos puntos en la interna, pero es bastante poco, ¿no? Dos puntos. Y por otra parte, es como muy cerrada la encuesta en ese sentido, ¿no? Después, por ejemplo, tenemos un candidato como Milley, donde nosotros lo tenemos en la última encuesta en 19 puntos. Y la verdad que uno lo escuchaba a Milley el otro día en la rural, y él decía, tengo 80.000 fiscales, pero no sé si van a ir el día de la elección. Imagínate lo que nos pasa a nosotros con los votantes, ¿no? Que tampoco sabemos si todos los que dicen que lo van a votar después van a terminar yendo a votar. ¿Por qué? Porque la interna, Milley no compite en una interna contra nadie, ¿no? Entonces, pueden decir, lo voto ahora o lo voto en octubre. Y todo eso nos genera como mucha incertidumbre en torno a qué es lo que va a terminar pasando. Entonces, la verdad que hoy uno ve un escenario en el cual tenemos un... En primer lugar, en términos de marca, digamos, a Juntos por el Cambio, que estaría sumando entre los dos candidatos unos 35 puntos. Está en aproximadamente 30 puntos la suma de los dos candidatos de Unión por la Patria, que, bueno, de alguna manera está bastante definida, de ese interna, porque es un 25-5, ese 30, ¿no? Y por otra parte, un candidato como Milley con 19 puntos, que, bueno, veremos. También puede ser menos como puede ser más de acuerdo a cuántos vayan a votar. Si sienten que, tal vez como la interna está definida, pueden votar en octubre. Uno ve que esto, se ve que el propio Milley lo entiende porque están arengando, ¿no?, al voto en agosto, promulgando que es importante, la verdad que es importante, ¿no?, porque las PASO son una instancia más de la elección y sería importante que todos vayan a votar. Pero, bueno, esto genera esta incertidumbre. Y después otros espacios, bueno, como el espacio que hacemos por un país, de Schiaretti, que son aproximadamente 5 puntos, y otros 4 o 5 puntos que tiene la interna de la izquierda, ¿no?, de los dos espacios de la izquierda. Entonces, veremos. Esta yo creo que va a ser la gran encuesta y me parece que la cosa se va a plantear más seria la carrera de acá a octubre, viendo quiénes son realmente los... O sea, acá se va a ver realmente cómo está conformada y, bueno, por ahí también algunos desafíos, ¿no? El desafío, me parece, de Juntos por el Cambio, va a ser generar una sinergia positiva después de esta elección y que no se piden votos del candidato que pierda esta interna. Me parece que ese es el principal desafío. Claro. Hasta las elecciones de la semana pasada en Neuquén había como 5 millones de personas que no fueron a votar, un poquito para el complemento de lo que estamos hablando ahora, de la preocupación de todos. Acabás de dar números como que... A mí me sorprende los dos puntos de diferencia. Si bien es poco, pensé que Bullrich estaba mejor que la reta. Ahora, ¿han tenido impacto también dentro de la interna el apoyo de Vidal a la reta, ¿no?, de los últimos días? También tiene su lectura esa. ¿Cómo lo ves, Mariel? A ver, dos cosas. Primero, con los que no han ido a votar, estos 5 millones. A ver, en las elecciones de las provincias ha habido provincias que han tenido muy baja participación, otras que han tenido muy alta, cuando había algo que estaba en juego y que generaba mucha atracción, como en el caso de San Juan, también hubo alta participación. Es decir, hubo variaciones. También, en términos de lo nacional, si uno mira qué es lo que ha ido pasando en los últimos años, es cierto que en las PASO ha habido bajando la participación electoral y después, en los años que hay elecciones ejecutivas, en las que se definen cosas importantes, en octubre esa participación vuelve a crecer y está rondando el 80% de los votos, ¿no? Eso ha venido siendo así los últimos años. Bueno, en términos de lo que vos planteabas de las encuestas, hay muchas encuestas y hay distintos resultados. Hay algunas que la tienen por encima Patricia Bullrich, la nuestra y alguna otra la tiene por encima, lo tiene por encima Horacio Rodríguez Larreta, pero creo que todos coincidimos con que va a ser una elección cerrada y que, de alguna manera, también va a depender de cuánta gente vaya a votar. Me parece que cuanta más gente vaya a votar se van a ver más beneficiados, quizás, candidatos como Horacio Rodríguez Larreta o Miley. Cuanto menos vayan a votar, más se van a ver beneficiados candidatos como Patricia Bullrich o Sergio Maza. Entonces, eso va a depender un poco de qué es lo que termina sucediendo ahí, ¿no? Los apoyos de Vilal y de Manes, más allá de que son un acuerdo de cúpulas, ¿no? Y que esto, por ahí, lo quieren minimizar por parte de los equipos de Bullrich. Me parece que lo que están mostrando es como un músculo político. Me parece que a partir de Santa Fe y de la, digamos, de la suma de Puyaro al equipo, promoviendo el voto a Larreta y lo que pasó con De Loredo y lo que ahora pasa con Manes. En realidad, los cuatro presidenciables que se han bajado de la candidatura, tanto Pichetto como Asperti, como ahora Manes y Vidal, muestran si es cierto que son dirigentes y que, tal como lo decía hoy Bullrich, son dos votos o son cuatro votos, pero me parece que lo que están mostrando es como más músculo político, ¿no? Pero bueno, la verdad que la gente es la que define y habrá que llegar al 13 de agosto a ver qué es lo que decide. Claro. Ahí hablabas vos del número de encuestas de lo que está dando apoyo a mi ley de 19%. Creo que Amasa, en conjunto con Grabois, un 30, hablaste de un 30 y un 30 y pico de Juntos por el Cambio. Lo de mi ley, ¿de cuánto tiempo es? Porque, Hugo, mi ley es así, ¿no? O sea, por ahí tiene apoyo, por ahí no, pero ahora estaba como volviendo, ¿no? Y esta semana, Pogorredes, hizo toda su descripción de, digamos, de toda su plataforma. Mirá, nosotros lo hemos tenido en 24, en algún momento, cuando también Unión por la Patria y Juntos por el Cambio sumaba 24, o sea, mi ley estaba en 24 y Unión por la Patria estaba en 26 y Juntos por el Cambio estaba en 29, ¿no? En algún momento, que fue cuando se empezó a hablar de los tres tercios. Después mi ley bajó, bajó bastante, que fue cuando también se definieron los candidatos de Unión por la Patria, se definieron los candidatos de Juntos por el Cambio. Entonces, ya uno medía realmente cómo era la boleta. Ahí bajó un poco, estaban 17 y ahora volvió a crecer a 19. Pero ya también lo quiero aclarar, ¿no? Tengamos en cuenta que las encuestas, el insumo es lo que la gente dice que va a hacer. Y hay mucha gente que no dice lo que va a hacer. Hay gente que no dice lo que va a hacer porque todavía no lo sabe. Hay gente que no dice porque no contesta a las encuestas. Entonces, hay mucha gente que queda fuera de ese indiverso que nosotros estamos entrevistando y encuestando y demás. Entonces, me parece que la mejor encuesta, o sea, la encuesta es una herramienta que evidentemente no ha aparecido otra cosa mejor y entonces la seguimos consultando. Pero también es cierto que la mejor encuesta va a ser la que tengamos el 13 de agosto porque evidentemente tienes dificultades de predicción por temas metodológicos y por estos temas que nos cuesta mucho que la gente responda y hay un segmento de gran parte de la población que no responde. Claro. A propósito, ¿cómo se hacen las encuestas hoy? Porque vos decías recién por ahí no contestan eso. ¿Cuáles son las formas modernas de hacer encuestas? Mirá, nosotros hacemos mucha encuesta presencial, hacemos encuestas telefónicas. Las encuestas telefónicas se pueden hacer de distintas maneras básicamente con un encuestador o con una maquinita lo que se llama IDR que son esas máquinas de las cuales hay muchísimos llamados y la gente responde automáticamente con la botonera del teléfono, ¿no? Sin encuestador mediante. Y después hay encuestas con captación online por redes y demás. Entonces, hoy se busca llegar a todos los segmentos porque si bien y lo presencial además se hace domiciliario o se hace coincidental, digamos, en puntos contaminados, digamos, ¿qué quiere decir esto? Una estación de tren, la puerta de un supermercado, de un shopping. Claro. Entonces, uno encuentra gente de distinto tipo porque también es cierto que para que hoy alguien te abra la puerta de su casa para contestar una encuesta, eso sería prácticamente imposible imposible y menos en un horario donde está el que trabaja, ¿no? Bueno, puede decir ni a las ocho de la mañana ni a las ocho de la noche a tocar el timbre a alguien para que conteste la encuesta. Entonces, metodológicamente se ataca de distintas maneras y la verdad que digo se ataca y es así más o menos porque están pobres los encuestadores tacleando a la gente para que responda. Exacto, la gente no quiere. Eso me hace acordar a cuando yo trabajaba en televisión y íbamos a la calle a consultar a la gente y la gente no pasaba de largo, no quería ni hablar por diversos motivos. Por diversos motivos y entonces esos motivos uno puede suponer algunas cosas pero en definitiva tienen una esa suposición tiene un ente alto de subjetividad, ¿no? Porque uno dice bueno, porque está enojado, porque no quiere saber nada de la política, porque es apolítico, porque bueno, va a ir a votar pero no lo quiere decir. Bueno, la realidad es que cuando no tenés ningún indicio es muy difícil y cuando ese número es muy importante como está sucediendo ahora bueno, la dispersión que puede tener un dato es mucho más alto. Claro. Hay que esperar al cese y hay que tratar de que la gente exprese su voto. Creo que uno de los problemas por los cuales la gente no está asistiendo tampoco tanto a votar tiene que ver con esto, con sentir que su voto no termina resolviendo nada y me parece que sí resuelve y la dirigencia política tendría que trabajar sobre este tema y entender por qué la gente está sintiendo que su voto no termina de ser importante, ¿no? Me parece que hay mucho de esto, después por supuesto también tiene que ver el hecho de que más allá de que el voto es obligatorio la gente siente que bueno, que en definitiva se han relajado los controles y no pasa nada si no vas y la multa es muy baja y entonces la verdad que si no define nada para qué voy a ir hay muchos espacios donde no se define nada entonces bueno, por ahí van a votar menos tampoco hay un voto estratégico de decir bueno, este candidato porque me conviene que gane este para que sea más fácil para el que yo quiero votar en octubre eso no existe prácticamente nosotros especulábamos cuando pusieron las PASO que esto podía suceder y la verdad que nunca ha sucedido por lo menos en una porción importante ¿no? que pueda cambiar alguna cuestión entonces bueno, me parece que es importante que la gente vote y en función de eso esperar los resultados el 13 tarde el 14 no sé este y a partir de ahí bueno, si tenemos en cuenta lo que pasó en Córdoba y en Neuquén va a ser tarde ¿no? sí, bueno, es nacional el tema y la verdad que ya en el 2019 aparecieron muy tarde los resultados y sobre todo también si hay resultados que son como muy cerrados ¿no? cuando un candidato gana por lejos bueno, no hay mucho para decir porque por ahí con el 60% de los votos ya más o menos sabés lo que pasó pero bueno si la elección es cerrada mucho más así que veremos qué es lo que sucede te hago la última pregunta y es un poquito apelo a tu experiencia y a tu profesión de politóloga virtudes y defectos de los 3-4 candidatos yo no soy politóloga ahí vengo de la economía ¿perdón? que yo no soy politóloga vengo de la economía y por eso hacemos encuestas hacemos estadísticas ¿sí? perdón, perdón pero bueno tantos años trabajando en la opinión pública quería preguntarte sobre virtudes de Bullrich y de y de Larreta y también de Massa y de Milley ¿qué ves de positivo y de negativo en cada uno de los de los candidatos? bueno a ver empezando pues el último que planteaste empezando por Milley me parece que Milley viene a plantear algo diferente sobre todo los segmentos más jóvenes que sienten que con dos gobiernos que se han sucedido de dos espacios que son los que han dominado la política en los últimos 20 años no han tenido resultados y su calidad de vida ha ido empeorando ¿no? entonces es un mensaje muy disruptivo que evidentemente peregna bien en los segmentos más jóvenes claro y me parece lo que tiene es la capacidad de organizar esto ¿no? me parece que independientemente del mensaje y independientemente de las propuestas es un espacio muy nuevo y que muchas veces es difícil bueno hemos visto lo que nos pasó en las provincias con los candidatos entonces uno piensa bueno ¿qué pasaría si eventualmente ganara una presidencia cómo organizaría esto? la verdad es que me parece que esa es su principal debilidad evidentemente tiene un mensaje que ha terminado mucho en muy poco tiempo es muy difícil para alguien que no viene de la política no sé cuánto terminará sacando puede sacar 15 como puede sacar 25 sea lo que sea igual es un número muy importante para un candidato nuevo ¿no? claro claro totalmente nuevo parece que es muy importante Sergio Massa tiene la dificultad de que bueno viene es ministro de economía y su candidato a vicepresidente es el jefe de gabinete de un gobierno que tiene 18% de aprobación muy bajo 17% de aprobación muy muy bajo no hay más sabe que traten de poner mucha ética todo lo que se está haciendo con el fondo y demás es más épica que otra cosa entonces bueno hay que ver lo que pasa que también la ventaja que tiene este candidato es que es candidato de un espacio que es muy mayoritario y entonces cuando el peronismo va unido tiene un piso de votos interesante en una elección donde por lo menos ahora en agosto tenemos cuatro candidatos porque no estamos hablando de dos candidatos como hablábamos en otro momento el piso pesa y probablemente masa termine siendo el candidato más votado independientemente de todo en términos individuales porque la interna de Juntos por el Cambio es una interna que va a estar peleada con lo cual ninguno va a sacar el 80% de los votos de esa interna y dentro de la interna de Juntos por el Cambio me parece que Horacio Rodríguez Larreta la fortaleza que tiene es la gestión básicamente y me parece a ver a mí me parece que Horacio Rodríguez Larreta trató de recrear el original digamos de Juntos por el Cambio con la coalición cívica con el radicalismo gran parte del radicalismo tratando de sumar a una propuesta más amplia más de consenso me parece que por el caso de Bullrich el punto favorable es digamos el liderazgo al que apela que es un liderazgo que dentro del espacio pregna y me parece que ella se ha centrado no tanto en el Juntos por el Cambio sino en el PRO en recrear los valores del primer PRO y en este sentido me parece que la deficiencia que tiene también es la falta de gestión y lo que me parece es que tiene una campaña muy enfocada en la primaria en estas primarias que fideliza un segmento digamos de gente que evidentemente comparte este estilo de liderazgo pero que después va a tener dificultades en una elección general por el nivel de resistencia que genera totalmente Mariel Fornoni muchísimas gracias disculpas que te dije politóloga y te lo dije dos veces aparte no solo una sino dos por las circunstancias profesionales de cada uno perdón perdón disculpas y gracias y bueno estaremos esperando a ver qué ocurre en el futuro hablaremos pronto muchísimas gracias Mariel no por favor a ustedes hasta luego adiós Mariel Fornoni de Management and Fit Mariel Fornoni